El Ministerio del Interior emitió un comunicado acerca de lo que está pasando con el intento de jacqueo. Rápidamente repasamos lo que es este comunicado con respecto a la supuesta filtración de datos de la Policía Nacional. Estamos haciendo la investigación correspondiente y tomando todas las medidas necesarias con un equipo especializado en el tema. Firma justamente el Ministro del Interior. Pero ¿a quién no le pasó alguna vez recibir en el teléfono celular algún tipo de oferta de electrodoméstico, oferta de crédito o incluso de alguna telefonía celular? Y es que la venta de base de datos ya es una realidad. Y es un tema que se debe regular, dicen los expertos en informática, especialmente porque Paraguay no cuenta con una ley integral de protección de datos personales. Ya vienen alertando varias organizaciones al respecto de la situación actual. Estamos vulnerables, no hay un plan de ciberseguridad ni políticas públicas acerca de esto. La administración pública se digitaliza, pero ¿cuáles son los estándares de seguridad al respecto? Hay un vacío legal. Por ejemplo, la venta de base de datos es una realidad. ¿Qué dice la organización TEDIC? Escuchemos. Lo que yo creo que es importante reflexionar es que ante la falta de este tipo de regulaciones y prácticas, lo que no tenemos son reales mecanismos de reparación ante casos de vulneración. Hoy, si hay un abuso sobre la manera en la cual mis datos se comparten y se utilizan para otros fines, por fuera de los cuales fueron recolectados, yo realmente no tengo mucha posibilidad de apelar la manera en la cual ese dato se está utilizando, de pedir explicaciones al responsable de tratamiento de esos datos sobre por qué accedió a mis datos y cómo los está utilizando, y también prohibir de que los utilice una vez de que la persona se da cuenta de que esos datos fueron utilizados. Y justamente la ley de protección de datos personales en particular trae ese tipo de posibilidades sobre la mesa y justamente otorga a la ciudadanía, al titular del dato en este caso, para hablar de manera individual, de ese tipo de mecanismos y de ese tipo de posibilidades para exigir justicia y explicaciones en aquellas situaciones en donde haya abuso. Actualmente, claro, existen mecanismos a nivel judicial, etcétera, pero es un enorme costo que se transfiere a la ciudadanía.